Hola, muy buenas a todos, soy Neper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Grapploof Fantasy. Os traigo aquí, más bien para mostraros, no para enseñaros nada, ya que en tierra yo voy bastante mal, que al menos sí que me puedo hacer yo solo el nivel 150. Y esta es la composición que estoy llevando, ya que podéis ver el cómputo de daños que estoy haciendo. Tengo varias composiciones distintas, pero esta me parece que es la más safe, por así decirlo, donde al final acabo haciendo mucho daño y no tengo que andar pensando tanto en las curaciones y todo lo demás. No puedo hacer las cosas en full auto, básicamente porque la Opus, acabo de darle un cap, pero no puedo ponerle la última llave porque tengo llaves de todo tipo, menos de la de Stamina, porque claro, esa es la mejor y la estoy gastando cada vez que hago un cap y tengo otras llaves por ahí perdidas. Y bueno, pues básicamente se centra en tener gente que pega muy muy fuerte, por eso tenemos aquí a Narmaya, tenemos aquí a las tigresas y las tigresas junto con nuestra señorita Galion, pues funcionan muy muy bien. Y bueno, este es más que nada porque aporta la supervivencia, tienes curaciones bastante frecuentemente y pues no está mal el tema de tener un pequeño más de sustain, porque ninguno de estos curan a todo el equipo, exceptuando a ella, pero solo cura al que está besado y todo lo demás. Entonces, está bien por el tema de supervivencia, ya que tenemos, ella es súper tanque, ella le da el besito a las tigresas y hacen más daño, son las que más fuente de daño tiene, en verdad. Esta se acaba curando porque la batalla, por desgracia, me dura tanto de que ella se carga y a partir de ahí ya Narmaya es Narmaya y es de las mejores de tierra por algo. Y bueno, pues este hace cosas. Tiene todo este daño básicamente porque también he hecho daño a través de las summons y las summons se suman a este personaje, pero ya veis aquí todo el daño por donde se va en ese sentido. En cuestión de daño total, pues al final se estaría por debajo de las tigresas, pero como el cómputo de daño de las summons va para este personaje, pues ahí se va. Y pues quería mostraros a ver cómo lo hago, pero también mostraros qué es lo que estoy utilizando. Os dije que estoy utilizando tres gris distintas. Primero os voy a mostrar el arpa, que básicamente es la que me está gustando más ahora mismo. Podéis ver que voy aquí con nuestro querido Boops y las armas que llevo pues son estas. Las armas no cambian mucho, en verdad. Esto es lo mejor que puedo aportar ahora mismo. No tengo nada más allá de magna. Podría empezar a tirar lingotes, pero no tengo titán, así que da un poquito igual. Y tampoco estoy utilizando en ese sentido. Además, aquí, como podéis ver, tengo bastantes armas, que son con el Omega. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Así que me conviene aquí utilizar a Idrasil para tener este plus extra, sobre todo el tema de la vida. Tengo vida aquí, vida aquí y vida aquí. Y entonces se aprovecha bastante a la hora de tener a Idrasil como sumo secundaria. También tengo muchas cosas que son EX y tengo cosas que no se pueden aprovechar con Idrasil. Así que ahí Boops es donde trabaja. Me aporta esto la vida suficiente como para poder sobrevivir, y eso es lo importante. Y de Summons, pues como os digo, tengo Bercebu de Summon principal, porque es una bestia. Y he tenido que hacer algún cambio para poner aquí al ahorcado. Porque es molesto a los debuffos que pone el boss este, y si no te lo puedes hacer en full auto, pues al final vas a tener que acabar quitándote los debuffos de alguna manera. Y esta es una muy buena opción. También tenemos que en mi personaje tengo también el tema de limpiar. Pero claro, si a él me silencian al protagonista, pues no puede utilizar la skill, así que tengo que tirar de la Summon. Y no estoy abriendo cajas todavía, porque quiero saber de qué va a ser la siguiente Guild Wars antes de abrir cajas, y no quedarme a mitad de un Eternal. Y así, viendo lo que puedo hacer al final, pues podré tomar una decisión entre ir a por un Eternal y ir a por otro. Y también, para qué vas a abrir cajas ahora, si te pueden caer armas durante el camino. Esta es una de las partidas que os digo que estoy utilizando. De secundarios, esto da igual, no va a entrar en el juego. Esta la tengo aquí porque está subiendo de nivel, y este pues porque estoy jugando con su build. La build de todas las armas distintas, entonces a él es mandatorio prácticamente llevarlo. ¿Qué otras partidas estoy utilizando también? Bueno, esta es la que os digo. Esta no, esta era un prototipo que al final acabé utilizando. Esta es una de las que estoy utilizando, la de Kengo. Podéis ver que cambia bastante en tema de personajes. Tenemos aquí a Mónica, porque es una batería andante, y a Octo, porque básicamente hace lo mismo y aporta daño de tierra a todo el mundo. Estoy utilizándola a ella porque hace bastante daño al final del todo, y eso que pega una vez cada dos turnos, y se acaba notando muchísimo. Como llevamos aquí el arma de Kengo, algo cambia. Pero tampoco demasiado. Ya veis que los 99 están en todas las armas, menos en esta. Así que básicamente eso es eso. ¿Y por qué veis de que llevo este arma y no llevo un arma que se aprovecha con Hidrasil? Pues porque voy con esta Summon y voy con Gorilla. Gorilla, si lo pillo a alguien, si veo que hay un Gorilla suelto y no hay Hidrasil, cosa que es muy raro, pues puedo ir a por esto. Esto sí, si no pillo un Gorilla de otra persona, pues como que queda muy flojo. Porque Gorilla aporta muchísimo daño a todo el mundo y al final se acaba notando una burrada. En el tema de Summons, veis que no cambia la cosa. Tenemos aquí el Cebu de primero, las que más aportan en tema de estadísticas y entre ellos Belial. Y este, pues por la misma situación. Lo que sí he tenido que cambiar es meter a esta Summon aquí. También hay otra opción, que es poner a Belial entre las Summon estas y cambiarlo a él por el Lucifer que tengo. Porque este, como no tengo el daño que necesito, ya que no tengo la Opus con la llave ni nada por estilo, pues al final no lo aprovecho del todo. Hay momentos súper especiales en los que a lo mejor puede que sí que me dé ese poquito de cap, pero tampoco es la gran cosa. Lo que sí, que como esta da igual el nivel que tengan las estadísticas y todo lo más solo se aplican las pasivas, pues no está mal del todo. Pero ya os digo, lo que sí que tengo que meter es aquí a la torre, que está un capeado pero no subido, porque me da igual por ahora tenerlo subido. Y no es una Summon que lleves principal nunca, la llevas simplemente por el tema de la vida. Y eso, pues es vida, que al fin y al cabo es lo que necesito en esta parte. Tengo también a Zeus, que aparte de las estadísticas burras que aporta, pone un escudito y no está nada mal. Y lo de los personajes ya os digo, Mónica yo creo que es lo más importante de aquí, porque Octo es farmeable. Si queréis jugar a través de Kengo en tierra, Octo lo vais a sacar, pero Mónica es algo que tenéis que conseguir. Entonces, si queréis ir a Kengo, esta es una cosa prácticamente necesaria. También hay otra opción que es poner aquí a otro personaje que querréis que se muera, se muera y entonces entre Cain desde la backlane a la frontlane. Entonces él estaría copiando la habilidad de Mónica y estarías haciendo una batería también bastante hardcore con más cantidad de ogis, pero yo creo que esto aporta un poquito más. Y en caso de que alguno se me llegara a morir, pues está en Armaya para entrar a jugar. Pero ya os digo que no es lo habitual. Aun así, esta es la más débil de las tres que tengo. Y la última sería la de puño. Esto es ya para intentar, hay que tarjetear muy bien los turnos porque tienes que conjuntar después el turno donde ya no va a atacar con ponerle a ellas de que no vayan a atacar y entonces hacer turnos muy fuertes. Vamos con Tag Team, entonces aprovechamos que cuando en Armaya se pone la primera habilidad y estas dos van a pegar después de estar un turno sin haber pegado, entonces es cuando vamos a utilizar el Tag Team. Y como podéis ver, llevamos aquí el puño en la principal, entonces cambiamos para que todo lo demás tenga los mando 29 y he puesto aquí la daga. ¿La daga por qué? Porque aporta unas estadísticas muy burras y al fin y acabo necesitamos estadísticas muy burras en el tema del ataque, ya que vamos a ir a autoataques, no habilidades ni nada por el estilo. Armaya sí que aporta daño de habilidades, pero no es lo más importante en el tema del turno de burst. Y en el turno de burst pues vamos a aprovechar aquí muchísimo daño. Y podéis ver en el tema de los bufos que Armaya es la única que no gana el bufo de la daga. Podéis llevar tanto daga como podéis llevar la espada esa, porque lo único que estaréis cambiando es quién de las dos recibe el bufo. Yo pues llevo la daga ahora mismo porque prefiero que lo tengan las tigresas y así se llevan el beso de Galeón, pero podéis poner la espada para que sea ella, Armaya, la que consiga el bufo, entonces el beso podríais dárselo a ella. Yo prefiero lo de la daga, porque ella ya es tanque. Armaya es muy tanque al mismo tiempo que hace muchísimo daño. En cambio estas son tanques, pero ese plus de estadísticas en general, yo creo que lo necesitan un poquito más. Y aparte también el anillo lo tiene Armaya, las otras no. Entonces es una forma de que no estén muy separadas en el tema de eficiencia una de la otra. Las armas, ya os digo, no cambia mucho la cosa. En el tema de Summons, aquí sí que hay un pequeño cambio. Ves de que la Summons es esta habilidad de aquí atrás y lo importante es que en lugar de Gorilla, como os dije antes, aquí hay dos opciones. Se puede pillar Gorilla o se puede incluso pillar Kill-in, porque como todos sabéis Kill-in reside a todas las habilidades y hay habilidades de bastante cooldown. El tema de querer hacer el Tag Team, principalmente la habilidad de Tag Team. Tag Team tiene un cooldown burrísimo y las habilidades de Endarmaya para hacer el megaturno también un cooldown burrísimo. Y el tema del turno en el cual estas no pueden atacar también tiene un cooldown muy, muy largo. Entonces sería, después del turno de Burst, tiras el Kling para que pueda Galeon en el siguiente turno no para. Entonces en el siguiente turno tienes que pulsar la habilidad de estas señoritas y a lo siguiente, entonces ya haces otra vez el turno de Tag Team. Es un poco más pausado, no es full auto family friendly ni de broma, pero es una opción más que se me ha ocurrido. Entonces aquí tenéis tres opciones distintas que estoy utilizando en esta Guild Wars, cada vez con la que más os guste y también esta es la OTK. Esto es con lo que he estado formando las carnes durante todo el evento. Ahora que no tengo los pluses, pues no lo podría hacer tan fácil, pero esto se hace con pulsar el Ceboom y ya está hecho. Ya lo habréis visto en el vídeo anterior. Y nada, pues voy a mostraros cómo lo hago con el tema del arpa. Bueno, ahora a lo mejor está un poco viciado el vídeo por el tema de que han activado el bufo, ya que estamos en problemas. Tengo que ponerme a farmear, eso sí. He estado farmeando muy, muy poquito. A ver, vamos con la del arpa, así que llevamos Ingrasil. Al menos se consiguen bastantes sonores en esta Guild Wars, que han puesto mucho más rápido que se adquiera todo. Y estamos en Strike Team también, en la hora feliz. Así que creo que lo mejor es hacer Augie primero. Vale, hacemos Augie y va a retrasarse un poquito todo, pero creo que sale conveniente. Esto se lo damos a ellas. Esto no lo voy a activar ahora porque quiero activarlo en el mismo... No. Sí, hay que hacerlo ahora. Hay que hacerlo ahora. Y activo todas las habilidades porque como va a ser el turno este con Augie, entonces ella va a recuperar el cooldown bastante rápido. ¿Vale? Allá vamos. Veis que el daño no está mal, pero podría ser muchísimo mejor, con mejores armas, sobre todo con la última llave de la Opus. Se notaría una maldita burrada. Veis que un arma ya pega muy, muy poco de Augie. Ella donde pega es con las habilidades. Y en verdad, estos son daños muy reducidos para el nivel que tendría que estar yo ahora para esta Guild Wars. Vale. Ahora, ella no va a pegar, así que pongamos a estas que no peguen tan bien. Esto me lo voy a esperar para cuando ellas metan los stacks, así la habilidad será más potente. Y este es un turno de esperar y el siguiente turno es el turno de Burst. Voy a quitar esto, porque cuando queremos hacer el turno este de Burst, pues queremos que vayan a autoataques, no otra cosa. Vale. Tenemos que esta va a pegar dos veces. Tiene el asesino a opuesto porque está ella. Y vamos a ver. Ve el Cebu para potenciar al máximo. Pulsamos todos los botones con esta señorita. Y encima voy a llegar al trigger. Entonces el trigger se va a activar sobre Narvaya. Y allá va. Estos son los mayores números que se pueden conseguir con esta parte. Veis que los millones caen bastante ricos. Y Galeón pega muy muy fuerte. Cada dos turnos, pero pega muy fuerte. Y al final compensa. Este es un gran problema, este bicho. Que mete un montón de... Quita los buffos y después te mete de buffos. Aparte que consigue buffos muy estúpidos como este de aquí. Este, si lo puedes quitar, quitarlo. Hace mucho daño. Entonces, ha metido dos stacks de esto. Así que vamos a pulsar la habilidad esta. A ver si cae lo de dispel. No ha caído dispel, pero da igual. Entonces. Y, bueno, Ogi. Va a pegar fuerte el siguiente turno. Ese es un problema. Pero, turno 4. No, ahora debería ella pegar... Cada cuatro turnos, ella hace la segunda habilidad. Y esa mete un... Mete un dispel. O sea, le quitaría una habilidad. Así que puede que tenga suerte. No me acuerdo ahora mismo si es ahora cuando se activa. El golpe me lo llevo, pero... Ahí está. Se activa. Le meto delay. Y le quito la habilidad. Vale. Ella, como podéis apreciar, no hizo Ogi. Porque ella cada dos turnos tiene que descansar. Pero bueno. Que... Por suerte, Galleon pega muy, muy duro. Tanto en autoataques como en Ogi. Lo único es eso. Tener paciencia con ella. Ya visteis la diferencia del primer turno a este. Que, como estaba un turno descansando antes, pues... Se nota mal y está aburrada. Vale. Las habilidades de ellas me las voy a guardar. Porque... Cuando llega el trigger me ha... Va a ponerse buffos y no son pocos. Así que... Viene bien guardárselo. Y la canción, además, viene en un turno. Así que lo mejor es no pulsar ninguna habilidad. Y seguir para adelante. Cuando jugáis con Lumberjack... Se nota bastante si aguantáis el tema de la canción. Vale. Dos turnos para esto. Vendría bien que haga Ogi este turno. Así que vamos a tirar Baja Muto. Narmaya aún no. Y el beso... Y el beso... Mira, el beso vamos a dárselo a Narmaya. ¿Por qué no? Ahora se van a curar un poquito. Que no les viene miel. No les viene mal. Narmaya... Lo bueno es que ya está a siete stacks. Dentro de nada ya va a poder hacer toda la fiesta que hace habitualmente. Y a lo mejor me quedo en las fronteras de... No, no. Sí que llega. Sí que llega. Que Galeón pegaba este turno. Y este es un trigger bastante molesto. Pega duro. Quita todos los buffos. Silencia alguno. Y además se pone cositas. Eso es muy, muy... Pero que muy molesto. Pero bueno, Narmaya ya tiene la capacidad de poder sobrevivir ahora mismo por sí misma. Tengo silenciada a la protagonista. Y eso es por lo que esta habilidad no podéis depender enteramente de ella. Pero como no tengo ningún buffo importante. Pues no tengo prisa. Tiene tres stacks. Así que no me asegura el dispel. Entonces vamos a primero ponernos el escudo. ¿Por qué no? Hacemos esta habilidad. Para quitarle el velo. Y después a ver si tenemos suerte con esto. A ver si le pudiera... Vale, le he quitado el buffo. Ese buffo ya os digo. Es el mejor que tiene. Porque este de aquí... Sí, la acelera. Pero los otros dos son un poquito ignorables. Tal y como esta tierra actualmente. Y mira, encima se lo he quitado porque era múltiplo de cuatro el turno. Vale, va a tener un trigger. El trigger este además me quita todos los buffos otra vez. Entonces tirar ahora a Lucifer como que no serviría de mucho. Pero sí vamos a tirar aquí Narmadja. Y falta bastante para este, sí. Bueno. Pongamos de que ya pegue muy fuerte. A ver si llegamos al trigger. A ver, cuando lleguemos al trigger seguramente tendremos que tirar el ahorcado. Mira, Narmadja está muy muy bien. El personaje está muy correcto. Vale, va a hacer Oggi. Entonces ahora es momento de hacerle el trigger. Porque el trigger se va a activar siempre que pase en este punto. Pero si tiene el Oggi, pues ya hace el trigger. En lugar de un Oggi y el turno siguiente trigger. Entonces vamos a darle con todo ahora mismo. Podría haber activado Idrasil. Que me pondría un montón de buffos. Pero bueno, como los voy a perder este turno tampoco es como parte de Selmans en la cabeza. A lo mejor he perdido 200.000 de daño por cada una. Y también una cosa muy importante. El equipo es full waifus. Vale, no tenía buffos que me pudiera quitar. Y ahora es un buen momento para tirar a Lucifer. Vale, la canción se acabó. Quedan dos turnos para ella. Vamos a... Vale, sigue con tres stacks. No han pegado ataques triples, por desgracia. Vale, le quito el buffo. Y... Esto da igual tirarlo ahora. Mejor me lo guardo para cuando tenga la canción. Que es cada tres habilidades pasan los perros a pasear. Y el buffo que aportan es bastante interesante. ¿Y cuánto falta para el siguiente beso? Dos turnos. No está mal. Vale, hagamos esto. Así el último beso, pues si alguien está muy bajo de vida, de estas dos, ya tienen el beso primero. Entonces les pegaría una muy buena geal. Y si no, pues se lo tiro a la brota. Ahí le ha metido delay. Y pues nada, canción y pa'lante. No voy a tirar la habilidad de ella, porque no tiene buffos ahora mismo. Ah, no, pero el último trigger no aportaba buffos, así que podemos ir tranquilamente. Ahí está. Ahí está. Y lo mismo, si no vais a utilizar el buffo, ni lo pongáis. Ahora mismo el bajamut ese solo le afectaría a ella, y ella ya es la que más pega de todo mi equipo. Este último trigger hace muchísimo daño, pero bueno, como tengo a Narma ya tanqueando, pues me da bastante igual. Y ahora sí que sería un buen momento para tirar este bajamut, y a lo mejor terminar con mi enemigo. Ahí, esto por aquí. ¿Por qué no se ha pulsado? Y a partir de aquí ya podemos ponerlo en full auto, que no pasa nada. Mola mucho el tema de que tenga doble oggie a estas señoritas. Lo que no mola es que has tenido muteado todo el tiempo en la batalla, Nipper. Voy a activar el sonido. ¿Qué? No, es que Narma ya llega a un punto en el que no es necesario preocuparte por su vida. Ella se va a estar protegiendo demasiado. Y bueno, vamos a hacer overkill, ya que podemos. ¡Vamos a hacer overkill! ¡Vece Buu pegamos una manita burrada! ¡Vamos a todos los presentes! ¡Vamos a ir a enviarme! Y esto es con lo que estoy haciendo en la Guild Wars. Ya veis que no estoy haciendo mucho en esta Guild Wars. No voy a hacer nada más para nosotros. Y yo creo que no puedo hacer nada más para el mundo del mundo. ¡Vamos a ver, yo! ¡Vamos a empezar ahora! ¡Vamos a empezar a buscarme! ¡No puedo hacer nada más! mismo. Pero es eso, el daño es más o menos tranquilo, no hay infartitos porque hay veces en las que puede hacer mucho daño este tipo de bots, pero como vamos con Lumbergack tenemos muchísima supervivencia, casi demasiada. Y yo lo hago que no lo hago en full auto porque es más eficiente en tema de turnos, en tema de los triggers y demás, pero con esta composición podrías intentar hacerlo en full auto. Lo único que claro, no tendrías el manejo tan cómodo de las canciones. Y la canción al fin y al cabo es lo que te permite aguantar muy tranquilo hasta que esta señorita está cargada y a partir de ahí ya Narmaya hace lo que le apetece. ¿Por qué? ¿Por qué Narmaya? Y nada, por aquí espero que... Bueno, por aquí dejo el vídeo, espero que os haya gustado, que os aporte algo de información, aunque ya os digo, yo en tierra ahora no soy el más adecuado para deciros cómo hacer las cosas. Y voy a ponerme aquí a ayudar a mi crew. Ya veis que estoy fatal en tema de honores. Mi intención es alcanzar los 200 millones y voy bastante mal ahora mismo. Pero bueno, aquí os dejo. ¡Hasta luego! Hasta otra. Madre mía, qué calor hace. ¡Uf!